y amigos aquí está miren este el otro día que se ponchó la llanta y al al perrón se le ponchó la llanta el otro día ya a mi camarada es esta de este lado y aquí fue lo que pasó en el momento de esto no yo no había verificado bien ese día siempre que pase una cosa de esas siempre hay que estar atentos a eso esto nada más este vídeo es corto sino más para que vean lo que se puede llegarles a suceder si se les poncha una llanta de aquí de enfrente más que nada porque al momento que la llanta se poncha o se explota boom se cae para abajo y queda totalmente este solo solamente queda el solito y lo que sucede es que resiste todo el peso y eso es lo que sucedió ok amigos este dato nada más es para la gente que le llegue a suceder espero que no una cosa así similar como esta que se les ponche o se les explote alguna llanta de enfrente de sus camiones muchas gracias que dios nos los bendiga a todos hasta el próximo vídeo